hola a todos y a todas en este vídeo os vengo a presentar distintos conceptos distintas tecnologías que están muy de moda y que tienen que ver con el cloud computing como son docker kubernetes y openshift vamos a intentar aclarar distintos conceptos para que tengáis en la cabeza un poco la relación que existe entre estos elementos dentro de la implementación de la implantación de aplicaciones web que se están haciendo en los últimos tiempos vale mi nombre es jose domingo muñoz ahí tenéis mi twitter y mi página web por si queréis seguirme y ver lo que me interesa y vamos a empezar viendo docker vale antes de ver docker pues vamos a hablar de los contenedores los contenedores están muy de moda últimamente y los contenedores pues lo que me permiten es tener una partición aislada dentro de un sistema operativo parecido a una máquina virtual pero mucho más liviano vale mucho más liviano porque un contenedor suele compartir el núcleo del sistema operativo con los demás contenedores vale entonces qué ventaja tiene pues que aislamos cada aplicación se va a ejecutar en un contenedor y cada una de ellas está aislada una de otra cada una tiene su conjunto de librería la actualización de un contenedor no me va a afectar a otro tengo un menor tamaño de hardware porque hemos dicho que son más liviana que un sistema operativo virtualizado una máquina virtual que tiene digamos todas las características de una máquina completa digamos en este caso los contenedores comparten normalmente el núcleo de del sistema del sistema anfitrión la implementación muy rápida porque digamos que al ser tan liviana el inicio la parada la actualización de los contenedores se hace de una manera muy ágil y claro lo que decíamos minimiza el impacto frente a cambio si yo tengo cada aplicación en un contenedor si una aplicación cambia la tengo que actualizar no me va a afectar a las demás de acuerdo que es docker pues docker es una tecnología que me permite trabajar con contenedores con un tipo de contenedores que llamamos contenedores de aplicación que están digamos especializado en implantación de aplicaciones web vale en una virtualización ligera como hemos dicho y que aprovecha mejor el hardware y solamente el contenedor finalmente es un sistema archivo mínimo para que la aplicación funcione necesitamos siempre una imagen para crear el contenedor de una forma muy simple podríamos entender una imagen como un sistema operativo con la aplicación ya instalada el proyecto docker nos ofrece un repositorio con imágenes con las que podemos trabajar que se llama docker hub y un contenedor y es una idea muy importante suele ejecutar un solo proceso y tengo una base de datos es un contenedor si tengo una aplicación con php es un contenedor con un servidor web de acuerdo muy rápidamente tenemos un demonio docker docker engine que es el responsable de ejecutar los contenedores y nosotros vamos a interactuar con este contenedor con ese demonio un docker a partir de un cliente de línea de comando donde vamos a interactuar con él con él con el docker engine y después tenemos un registro docker que es el repositorio de imágenes vale por lo tanto docker nos permite la ejecución de contenedores pero docker trabaja en un servidor nos gustaría poder tener un clúster de servidores donde los contenedores se fueran ejecutando en distintos servidores y que hubiera un control de estos contenedores de acuerdo y ahí aparece kubernetes kubernetes lo podemos definir como un orquestador de contenedores kubernetes es responsable de que los contenedores que vamos a tener estén conectados pero que se estén ejecutando en distintos en distintos nodos está escrito en go fue un proyecto en un principio de google pero que rápidamente pues se alió con la fundación linux para crear una nueva fundación cloud native computing donde ahora mismo se desarrolla el proyecto fijaros un proyecto nuevo porque empezó en el 2015 pero que está cogiendo mucho auge y se está utilizando muchísimo qué ventaja pues tengo tolerancia a fallos gubernet me asegura de que el servicio y los contenedores se están ejecutando siempre me permite escalar de forma sencilla los contenedores me permite de una manera muy sencilla actualizar a nuevas versiones de la aplicación despliegues automáticos me permite enrutar y tener nombres de dominio digamos o de máquinas para acceder me balancea la carga entre los distintos contenedores y me da volúmenes persistentes al igual que en docker los contenedores tienen una característica que es que la información que tiene el contenedor es efímera se pierde por lo tanto necesito mecanismos de volúmenes externos para guardar la información de la aplicación vale bueno y que es openshift porque tenemos las tres tecnologías pues fijaros si cubernete es un proyecto que se puede utilizar por él mismo lo que están surgiendo son muchos productos que se basan en cubernete y openshift es uno de ellos de acuerdo openshift es un producto que internamente utiliza cubernete y lo que hace es mejorar la funcionalidad de cubernete metiendo nuevas características vale realmente es la plataforma de desarrollo con características de cloud computing de en la capa de plataforma como servicio de rejas vale la plataforma como servicio en el cloud computing pues te da la posibilidad un desarrollador de tener una infraestructura donde poner su aplicación con características de cloud computing escalabilidad necesito más recursos los tengo necesito menos recursos un redujo y el pago por uso si tengo más recursos pago más si tengo menos recursos pago menos vale pero openshift hace que el desarrollador se centre en el desarrollo de aplicación y que no tenga que saber internamente cómo funciona docker y cómo funciona kubernetes porque le permite desplegar aplicaciones de una manera muy sencilla con la funcionalidad y las ventaja de tener digamos un sistema como cubernete internamente que facilita esa implantación se puede meter dentro de la integración continua del desarrollo de una aplicación para terminar implantando la aplicación en openshift y podemos trabajar con openshift con una aplicación web o con un cliente de línea de comando vale la novedad más grande que diferencia cubernete en cubernete las imágenes docker que se utilizan la tenemos que generar nosotros y openshift tiene la característica de source to image que a partir de un repositorio con nuestro código es capaz de crear una nueva imagen docker de forma automática que es la que va a utilizar internamente por lo tanto el desarrollador se centra en su desarrollo tiene su desarrollo en repositorio github e internamente openshift es capaz de a partir de una imagen base de un lenguaje de programación coger el contenido de ese repositorio y crear una nueva imagen esa característica es nueva de openshift y no la tiene cubernete tiene las mismas ventajas que el uso de cubernete tolerancia errores escalabilidad actualizaciones continuas enrutamiento balanceo de carga pero gestiona mucho mejor los proyectos y los usuarios tiene un conjunto de imágenes bases con el que podemos trabajar asigna de forma automática las rutas para acceder a la aplicación gestiona de forma más sencilla los volúmenes se puede incluir como decíamos en un flujo de integración continua y de entrega continua y tiene ya incluidas herramientas de métricas y monitorización de acuerdo por lo tanto para que os hagáis una idea de el ecosistema digamos del trabajo con contenedores pues lo más básico es trabajar con docker que trabaja con contenedores en una máquina posteriormente con cubernete que gestiona los contenedores que se ejecutan en un conjunto de máquinas y openshift digamos que es una versión mejorada de cubernete que añade la posibilidad de que un desarrollador sin conocimientos de docker y cubernete pueda utilizar las ventajas de cubernete en un sistema sencillo como es openshift vale si queréis seguir aprendiendo sobre docker, kubernetes y openshift seguid el enlace que tenéis aquí a continuación